¡Hola a todos! Seguimos con este recorrido por el álbum Hoffman de 25 años de una ficción. Vamos a ver con la tercera microquedada, que fue también en Santander, en el mismo año, en 2009, el mismo año que el anterior. Y aquí, pues lo que hice fue invitar a Alberto para que conociera a Pablo y Javier. Y bueno, pues aquí lo único así que filmamos fue un tercer debate sobre la saga, ¿no? Igual que habíamos hecho en las dos veces anteriores, hablar un poquitín sobre la saga. Hicimos más actividades, evidentemente, pero filmadas en vídeo, solamente esa. Cuarta microquedada, ya en 2010, pues quedamos Alberto, Javier y yo. Y en este caso se me ocurrió ya hacer el tema de los concursos. Aquí fue el primer gran concurso de James Bond, en el año 2010, pero fue sin pantalla. O sea, aquí se me ocurrió hacer las típicas preguntas a viva voz, digamos, y ellos iban respondiendo. Y la verdad es que, bueno, pues estuvo muy bien como primer paso para lo que luego han sido todos los concursos que he hecho después. Y también grabé en vídeo una partida del Scenic para que la gente viera cómo era, ¿no? Ya lo habíamos hecho, habíamos jugado al Scenic en las microquedadas anteriores, pero no lo había visto la gente en vídeo. Y yo quería que lo vieran porque, claro, era un juego que tienes que comprar por internet, está en inglés, mucha gente no lo tenía. Entonces le filmé cámara en mano para que vieran las fantásticas imágenes que tiene el DVD, cómo son las preguntas del DVD, etcétera, etcétera. Y eso es una cosa que me gustó hacer, ¿no? El grabar el Scenic en primera persona. Son los dos vídeos que publiqué en el foro y que formaron la cuarta microquedada de Santander 2010. Bueno, pues con esto termino el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos seguimos viendo en archivo07.com